¡Suscríbete! Porque era muy fácil de romper con hardware Y entonces lanzaron un concurso y dijeron Queremos un algoritmo que nos proteja por los próximos 100 años Entonces lanzaron la convocatoria mundialmente Y un montón de personas llegaron Entonces imagínate que es como Como la voz o No sé, esos programas que Que llegan finalistas, ¿no? Entonces llegan 15 finalistas a la ronda final De De ese concurso, ¿no? Y entonces los 15 son muy buenos Y ahora hay un jurado que tiene que decidir ¿Cuál de estos va a ser nombrado el AES, ¿no? Entonces Lo ganó uno que se llama El algoritmo se llama el Rindol Está creado por unos belgas Y entonces En realidad AES es un subconjunto De este Rindol, ¿no? Rindol son Es una familia Pues un poquito más grande de algoritmos que el AES Y entonces la NIST dijo Vamos a agarrar Rindol Con tamaños de llave de 128 192 y 256 Y tamaños de bloque del mismo tamaño 128, 196 y 256 192 y 256 Y esto es nuestro AES, ¿no? Entonces el AES es un título como tal Que se le dio a este Rindol Lo que me dio mucha risa de eso es que Investigué en varios libros Y un autor de los libros No me acuerdo cómo se llama Es el creador de un finalista De otro finalista De este concurso, ¿no? Que se llama Two Fish Y entonces ese creador dice AES está roto desde que nació, ¿no? Está súper roto No lo deberías Bueno, no dice que no lo deberías usar Pero Él jura y perjura que AES está bien roto No porque justamente durante las rondas finales Se logró atacar AES En su totalidad, ¿no? Se logró romper AES Con ciertas condiciones, ¿no? Entonces el jugador dice No, no está tan roto No está roto Estás loco Este cuate dice que está súper roto, ¿no? Dice mejor deberías usar algo como Mi algoritmo O Serpent, ¿no? Que es otro que Está bastante fuerte, ¿no? Entonces está muy chistoso eso Pero Está interesante de aprender Y bueno Es todo un Y luego El autor de otro libro Que se llama Este Felipe No me acuerdo qué Este Dice por ejemplo Este No lo usa nadie ¿Por qué? O más bien El mundo no confía en él Porque está hecho por los americanos, ¿no? O sea Es exactamente lo que tú dijiste Que es Es un problema de seguridad Entre países, ¿no? Entonces Si alguien dice La NIS Toda la NSA lo aprobó O lo mandó a hacer ¿Por qué vas a confiar en él? ¿No? Entonces Sí, algo me había dicho Mi profesor en la universidad Llevé algún tema De este tipo de cosas Y nos decía que Digo, nunca lo comprobé Pero que los rusos No utilizaban AES, ¿no? No confiaban Decían ¿Por qué? ¿Por qué vamos a confiar En algún algoritmo De Estados Unidos? De hecho Ellos no utilizaban el DES No que es el anterior AES Ellos utilizaban Lo que se llama Ghost Con no sé qué números Y según yo Lo siguen usando hasta ahorita ¿No? Pues dicen ¿Por qué voy a usar? Pero también está chistoso Porque AES es un universal Que viene codificado En los procesadores Entonces Están platicando En algunos capítulos Posteriores Los invitamos A que le caigan ¿Va? Va Listo Gracias Gracias a todos Sí Sí Bueno, otra polémica Sí Pues recuerdo En algún momento Que nos dejaron Implementar AES Y Si más no recuerdan El paper Venían Unas tablas Con las que funciona AES ¿No? Entonces aquí La gran interrogante Es ¿Por qué Diablos Utilizar esas tablas Con esos valores Y no otras tablas? Esa es muy buena pregunta Entonces Es muy buena pregunta Yo no me he metido Al nivel de implementación O sea Lo que dice O lo que explica El libro que leí Es Este Explica que Tiene que tener Transformaciones Lineales Transformaciones matriciales De hecho Bastante Fuertes ¿No? Y casi todas Funcionan con Pues yo creo que Tu implementación Consideraba eso ¿No? Ciclos No tienes que hacer Sí Muchos Un montón de ciclos De hecho Estaba fecha Mi implementación Que no sé Un hola Se tardaba Como 10 segundos En Hacer el resultado Pero bueno Sí Exacto Tienes que hacer Un montón de ciclos Entonces Pues Ahí tiene que ver Con su forma De 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 estudiarlo ¿No? O sea De Son cosas Ya completamente Matemáticas No sé por qué Por qué declaran O por qué Usan esos valores Pero pues sí Estos ya son problemas Matemáticos Bastante fuertes ¿No? Estaría interesante Estudiar una implementación De AES Y ver Si por lo menos Intuitivamente Podemos entender Por qué Funciona así ¿No? Que tiene que ver Mucho con Sí Con transformaciones Matemáticas Acabado Gracias a todos Los que vieron Gracias a todos Y aquí hubo Varias personas Muchas gracias Entonces Nos vemos La siguiente semana Con otros temas Diferentes Y vamos a seguir Platicando también De criptografía Hasta luego Lo que acabas de ver Es un pequeño extracto De una charla muy interesante Que tuvimos con el invitado Te invitamos a ver La charla entera Visitando el link Que pusimos En la descripción Del video ¡Gracias!